Hola chicos y aquí estamos de nuevo con un video mas para el canal de La pinta de la jugada Vamos a jugar Metal Soldier 2 Que es como Metal Slug Y ah mira Este es el jefe Hoy vamos a matar al jefe, el segundo jefe Aquí esta el primero, si no lo han visto vayan a verlo Pueden encontrarlo ahí en el canal Dice No, no dice como jefe, lo tenemos como De nivel 1 a tal nivel El que sea, el que entre en el nivel 10 Es ese video el que tiene el jefe Ahorita vamos a empezar en el nivel 20 Que es donde está el supremo líder Vamos a darle chicharrón Y vamos a comprar aquí El tanque Este, que nos ayudan Ya saben, nosotros siempre solicitando ayuda Del ejército Tirando sus bombotas El nivel 20, será que lleguemos Con el jefe, con el tanque todavía Sería de mucha ayuda, no? Si Vamos a ver Tiene granada Espérate, no se distrayó Y si está bien fuerte Esto como no le va a destruir Esos los quitas con una granada No, no les hace nada Vamos a hacer el brinquito Aplasto, aplasto Se llama esta parte Ahí está, vamos bien, vamos bien ¿Aquí? Ah, será este el jefe No, desapareció O lo maté Pero acá apareció como algo Ese nunca había salido, verdad? No Entonces significa que mientras vamos avanzando el juego Salen, salen este Más jugadores Sí, ya ves que siempre salían solo los dos soldaditos Los que caen del cielo Y los que traen sus cuchillos Los pelones Mira, esos son los pelones Porque cuando lo matas Ay, espérate, no avanzo Cuando los matan Mira, hasta le quedan calvos Vamos a ver ahora Y los de machete Esos tienen sus barbotas Pero algunos son pelones ¿No? También, ¿no? Espérame, ya me van a quitar Me van a quitar Creo que sí es ese ese No es el jefe Aquí todavía no llegamos al jefe Esto todavía es como si le veas más difícil Nos están dando por todos lados Mira, mira Otra vez ¡Ah! Ese jefe Ese jefe ¿Será? Mira, aparece Sí, es el jefe Porque mira Pero ya desapareció Sí, vea Va apareciendo Durante todo el Juego Ajá, durante todo el nivel Este va apareciendo Ese jefe Jefe ninja Pero ese sí ya tiene Telo Sí, de verdad Está miedoso Digo, da miedo Mira, esos son los Vete, digo Los del machete Sí tienen pelo Los otros soldados Esos sí los tienen bien rapaditos Porque Hizo que duelen Para que Para que Para que pudieran Poner ese casco bien Sí ¿O para qué? El pelo Tiene el lazo Y luego Se lo corta Para ponerse Lo que ha comido Sí, para que no les dé Mucho calor Los cascos ¿Verdad? A lo mejor Porque todos los soldados Mira, mira Sí, ese es el jefe Ya estábamos de acuerdo Ya estábamos en la confusión Que sí ¿Será que lo hayamos matado? Ya no, creo Fue muy fácil No, ¿sabes qué? No es el jefe Es como el Sí ¿En serio? Ese fue el jefe Pues fue un jefe muy malo Sí La verdad creo que es el peor jefe Que hemos enfrentado Ya ni Ni la bolita roja Son más difíciles Los jefes, ¿verdad? Sí Mira, ya pasamos el jefe No, la feliz Pero sin problemas Ah, qué chafa jefe La verdad Sí, qué chafa jefe Sí, queríamos uno más Como el primero No importa, ya te lo compré Como el primero Que vayan a verlo Está buenísimo Es una araña Es una araña gigante No necesito ataque Porque mira Sí, no vas a poder brincarle Aguas, aguas, aguas Aguas, aguas A ver Ese es bien Tira todas las granadas Tienes muchísimas granadas No quiero gastármela Pero si son mil granadas No te las vas a gastar ¿Nunca jamás? Nunca jamás en la vida Aguas, Iker Que estás a punto de morir Arriba Dispara el arrio Vientos Aguas, aguas con el brinco Aguas con el brinco Porque a mí sí me da miedo Aguas con el brinco Vientos Ah, cuál es Ah, la que no nos gusta Ah, no, es la del láser Es la del láser Vientos Disparale, disparale Ah, no es la del láser Bien Qué buena esquivada Qué buena esquivada Vas arriba, vas arriba Bien Bien, hacia arriba Bien No me puedo avanzar Creo que van a seguir cayendo más Sube, sube Para que los maten De arriba, ¿no? ¿Cuál es su estrategia, señor Iker? Todo Todo YouTube Está en la expectativa De qué vas a hacer Yo creo que voy a pere Bien Se lo mataste Ah, esa no No, esa es la que no nos gusta Fíjate que de repente aparece cuál es Y de repente solo aparece el signo de interrogación Exacto De repente te dice que arma el... Rápido Por otro lado Por atrás, por delante Por los lados, por los costados Arriba, abajo Bueno, ¿eh? Arriba Bien, bien, bien Bien Pero... ¡Ah! Un avión Un avión Un avión Un avión Un avión Toma, toma Voy a agarrarlo y ya llévatelo tú Nunca no había salido un helicóptero Dale, vas ¿Cómo no vas a...? Así, así normal Arriba, abajo Dispara las bombas A ver, o dispara ¡Ah! La bomba las deja caer ¡Qué pro, ¿verdad? Disparale, disparale No, dispara al frente Al frente Dice, te van a tirar al frente ¡Ah! Yo no fui, no sé Más abajo, más abajo Ya No, no disparabas Me gustaba el tanque El avión Pero es que no disparaste No hiciste nada Te quedaste ahí Esto me gustaba Sí, pero pues no Lo quise meter irle Pues... Pues lo destruiste más rápido Porque no lo defendías Sí, por eso O sea, tenías que destacar Para que no te hiciera nada Nadie No, está bien difícil Sin helicóptero, ¿eh? Ya me van a matar aquí Ya están niveles más pro Ya me caí Vas, vas, Iker Vas Lo reiniciaste, Iker Pues ni modo Ya aváncele Copo este y copo este Y ya va uno ¡Ah! Sí No quiero coparme el tanque El tanque ya no me gusta No, pues ahí no sirve el tanque Toma Toma Al menos vas a volver a subirte El helicóptero Es el hogar Sí, pero súbele Pues rápido Porque va a decir a Chaviza Que otra vez lo mismo No, hombre No, no Van a decir que eres bien nudes No soy nudes Aguas, aguas ¿Sabes qué? Vienen cuatro De esas bombas voladoras, ¿eh? ¿Esas son como Coterebora? Son como drones Ya saben las armas Aguas, aguas, aguas Nos quedamos callados Por el nerviosismo De que Ay, bien Todo, supiese bien ¿No aquí estaba el avión? No, ahí no Pero ese de ahí No bajó nada Así bajó una de esas Sí, bajó esa Ah, sí, me acuerdo Que ahí sí la mataste Arriba, arribita Arriba Porque van a caer más Van a caer bombas Yo creo Esa de ahí viene Dale, 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 dale Ten cuidado Yo puedo, ¿verdad? Sí, todo YouTube Está en la expectativa A ver si le vuelves A reiniciar el juego Ya, no te vuelves Arriba, arriba Tienes una ¿Quién sabe a quién le dispara? Porque es la de la enfrente Pero está ahí disparando Se siente Se siente parte del combate Ya tengo miedo Helicóptero Helicóptero Arriba, arriba, arriba Arriba, hijo mío Hijo mío Le calla Ya se te Se cayó solito Dale, aquí disparale Con todo Al frente y a los lados No subas tanto Y ahí va, va ¿Mira? Dale, enfrente Enfrente Para que no te quites De volada Esquívalos Esquívalos Déjalo Presionado Para que te quites Más ya Te maldito Yo no me gusta Cuando Mira Esto me subo Esto de mí Ya me voy Ni modo Ni modo Porque Ya pero debemos Pasar el nivel Bueno, ahorita Ya como reiniciamos Pues se quita Todo el de este Pero Ya voy a morir Dame chance Dame chance Vamos a ver Vamos a ver Si ahora Si lo podemos Pasar No, ya morimos No, es que Es que sí Es que aquí está Padre ¿Sabes con qué? ¿Por qué? Con avión Sí, ¿verdad? Fíjate, moriste ¿Qué pasó? ¿Y otra vez? Ya le A ver Tú puedes Todo repón Rico Y ¿Sabes que aquí Ni siquiera nos dice Ah, ya lo pasamos Ay, qué bueno Sí, porque ahora sí Está bien difícil Que es la misión 21 Fue más Es más Esta misión Fue más difícil Que el propio jefe ¿Verdad? No tiene 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 Sí, no está Bien feo Vamos en nivel 22 Vamos a comprar este Vamos a comprar este Vamos a comprar este Este tanque no me gusta Pero sí Te lo voy a llegar a ti No voy a llevar yo Ahí está Más paz Y creo que ni siquiera Te sirve nada el tanque Dispárale, dispárale No vas a poder pasar A menos de que brinque Tan alto No creo que brinque tan alto ¿Verdad? No, ya fue Nomás gastamos dinero Me detanque Me detanque No, no lo puedes subir Aunque suba ahí El otro está muy alto Hacia abajo Ahí está hacia abajo Y apretas el altar Y así sale Vale, va Vale, va Y no así Y no así Agárralo, agárralo Es tuyo No lo dejes ir No, déjalo ir Arriba 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 Vientos 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 Ah, que nudo Eso sí es de nudo La verdad Eso sí es de nudo Sí es nudo Ah, no el hace ¿Cuál es? Ah, bueno Son como láser Los que disparan Unos bombazos Una granada Rápido, hijo Estás ahí Estás justamente ¿Dónde están? Déjate tantito Porque si no ahorita Agarran Arriba 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 Ya estás Ya abriste el camino Es el nervio Es el nervio De que está a punto De morir Arriba 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 Esa bombita Tengo que Ah, ese está Muy padre Este ¿Cómo se llama? No me acuerdo ¿Cómo se llama? De hecho sale En la miniatura Pero 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 Moriste Ay, qué bueno Ese sí Vuela bien padre Ese sí me gusta ¿Verdad? Está chido Creo que es el carajo Que Ya difícil ¿Cuál? ¿Cuál? Difícil Es muy difícil ¿Ese está ¿Ese tanque está? Ajá Porque Al final Voy a hacer un trucazo Aquí Lo voy a aplazar A todos Mira Ah, no le hice nada El otro sabe Que si los explota Verdad Si los aplasta Gracias Si los Los aplasta Este sí está Más pro Este tanque Mira ¿Cuál es el trucazo? ¿Cuál es el trucazo? ¿Cuál es el trucazo? No como el otro Sacrita ¿Ese deberían Dejarnos comprarlo Al inicio del juego Así como el otro ¿Verdad? Sí Está chido Suena bien pro Suena bien pro Pero también El tanque cuando comienza La tarea Pero ese tanque No es como ese Está más Más chido Más chido Más chido Más chido Más chido Más chido Mientras Se cabina Más macho Ay no Te va a morir Te va a morir Ahí no te acaso No te preocupes Ahí no te dispara Sí Pero como le disparo yo Si me va a matar Este ¿Será que pasa aquí en medio? Ahí que me lo voy a agarrar Ahorita que lo hay en medio Aquí Ay Al menos lo logré matar Sí ¿Qué? No dispara No dispara No Se había atorado Se había atorado Se había atorado Viento 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 Creo que estamos al último Solo tengo dos oportunidades Que si me dan Si me dan Este De Bala Ajá Si me dan dos golpes Mira aquí están Los cuatro ¿Ves cómo se mueven? Hasta parece que desaparecen Ah eran dos Yo vi más Era dos Ay Ay Qué mello Qué mello Dale Vamos Vamos más Mira Ahí es muy justo Sí Esos son En verdadero grupo Parejas Ah en parejas Ah Mira un balazo Ahora sí nos ponemos más nerviosos Estamos dando todo En los últimos segundos En los últimos instantes Aquí dice No pase Porque ya que Sí Sí Porque ahí Si pasa Te petateas Ahí está Pasamos el nivel 22 Aunque no te lo gastes Te lo quitas Sí Pero pues hasta aquí vamos a dejar este video No olviden darle Like Compartir Con sus amigos No olviden suscribirse Si quieren ver más videos así Y si dan Nos en Instagram Y en Facebook Hasta la vista Lём Y ahora sí A mi Porque no podemos hacer otro video Pues no realmente sabemos ni de qué No sé si es este No porque no hay ningún juego así de estos que estén padre No, este está muy salvaje Además no me gusta contar Que videos que estemos subiendo constantemente Que tenga la pantalla parada, están muy feitos